Fifi, show me what you got, ey Yo no miro cuánto cuesta La paría 50 y la fila está reventa, ey Como el 23 en los 90 Una estrella se detecta Cambiaron la apuesta, ey Yo sabía que mi momo te ha llegado Yo sabía que mi momo te ha llegado Mis cierto sentido detecta A todo lo feca Por eso aquí no están, ey De mano en el estudio Cuellas numerosas sin un blanco Le hice un par de pistas en B.A. Cali con el bajo, aplastó con el carro, la no soy Yo soy Ronald de muchaché con el C.A.A. Yeah, nacimos bendecidos, no consuelo Yeah, cabrones que tú ganas, está mal Con los fucking shots, grulles con los chicos Sabes que yo espero por mi plata me perdonó Y en el amor, en el amor como la bala de mira Carolina me enseñó, me sentó Tengo un pelo olvido eso Yo ya no miro cuánto cuesta La paría 50 y la fila está reventa, ey Como el 23 en los 90 Una estrella se detecta Cambiaron la apuesta, ey Yo sabía que me motiva Yo sabía que me motiva Mis cierto sentido detecta A todo esto feca Por eso aquí no están, ey Yo espero que tengas un buen día Que el señor la de este va a despertarle la solida Yeah, yeah, yeah Me dije que otra vez la llamaría Pero mis alucinas quedan sin materia El punto que va a pichar, ninguno me va a atrasar El dinero es que buscan, la parte de mi no hay que ir Panamá Noventa redis pa' tira No sé, cheque, fuck Yo quiero pa' que no caben en la calle No, por eso tú estás bueno pa' mí Oh, si supieran cuántos depósitos son ti Usted devuelve, no hay nosotros pa' aquí Si muchacarías nunca nos millen la pa' aquí Prende lo que no vi Ya, ya no miro cuánto cuesta La parida cincuenta y la fila está reventa, ey Como el veintitrés en los noventa Una estrella se detecta Cambiaron la puerta, ey Yo sabía que me motiva Yo sabía que me motiva Y yo sabía que me motiva Me hizo tu sentido detecta Hasta que te fui crea Por eso aquí me estáis Vamos a mirar lo de Vale, cambia un poquito el flow, cambia mal anuncio Cómo era así, no bella cosa, no sé, buena romántica No, no Pensando, cómo te lo hacía yo Me dijeron que se está mejorando Yo con otro ya me supero A ti ninguna debo sustituir Como yo no voy a estar a venir Llámate y dile que se está acabando Lo que me hace es quitar y me vestir Ahora tengo una mansión, no es nadie en mi buzón Le rompí su corazón, fue por culpa de mi ambición No todos aguantan presión, las cosas como son Mucha vez, pero no tienen visión Gracias por ser tú la musa de mi canción En esta carrera con la contentación